La Alcaldía de Santa Tecla, en alianza con la Fundación Cira Má, realizó la graduación de 40 mujeres que se capacitaron en montaje de eventos y manualidades. Mujeres que a partir de ahora empiezan una nueva vida, salen a la sociedad, salen al municipio totalmente convencidas que con el desarrollo y la formación de las mujeres somos capaces de esto y muchas cosas más. Porque se les enseña no solo las técnicas para elaborar la manualidad, sino también los valores. Entonces ellas llevan algo material a sus casas, un aprendizaje material y un aprendizaje personal. El objetivo de esos talleres es la formación de valores y capacitación empresarial para ofrecer a las mujeres herramientas de empoderamiento personal. Las mujeres necesitamos este tipo de apoyo para poder seguir adelante, poder tener nuestro propio ingreso económico y seguir luchando por nuestras familias. Entonces me ha servido bastante para poder completar y establecer mi base para poder hacerlo ya más formal. La Fundación Cira Má lleva 45 años trabajando para las mujeres y han capacitado a más de 40 mil. Damos capacitaciones técnicas en cocina, manualidades, organización de eventos, cosmetología. Y con esto proveerles alternativas de ingresos para sus familias y mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Walter Chicas, Alejandra Poca Sangre, Noticias Cuatro Visión.